Que yo tengo que hablar contigo, Antonio. Dime, ¿qué es lo que pasa? Pero que tengo un retraso. La idea de tener un bebé contigo... me parece maravillosa. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿A ti te parece normal esta relación? Pues sí, porque tú sabes que si yo me quedo embarazada me muero. ¡Me muero! ¡Y ni hablemos de París! Pero... ¿Pero qué?